hola hola oigan bienvenidos todos a este live que va a tratar sobre la adolescencia en el cual vamos a estar platicando pues cuáles son los diferentes retos que tiene el adolescente el día de hoy al interior de su casa en la esfera social en la esfera personal también hoy voy a tener a dos invitadas de súper lujo que son neuropsi infancia y que es ya aquí y diana de la cuenta de infancia en positivo entonces estoy súper contenta de contar con estas dos grandes en el tema de la adolescencia la mayoría ya me envió las preguntas para estarlas contestando durante la transmisión pero de igual forma si tienen alguna otra duda o alguna otra inquietud por supuesto siéntanse con la libertad de ponerlas y conforme estamos en la transmisión vamos a tratarlas de resolver entonces veo que aquí ya se conectó neuropsi infancia y voy a dejar fijado primero el comentario el título de life es la fuerza de la adolescencia creo que tenemos todos de tenemos hoy la labor pues como eso es una de las principales labor que yo labores que yo tengo y ejerzo y como terapeuta en respetar y acercarnos a los adolescentes con la fuerza y la pasión y las toda esta capacidad que podemos ver en esta etapa no tenemos que voltear a ver también todo lo positivo que hay y que atrae porque hoy los adolescentes están moviendo pues desde lo virtual y cuestiones sociales importantes alrededor del mundo así que bien le voy a dar la bienvenida a neuropsi infancia y que es ya aquí vamos a invitar a ya estar desde argentina aparte estoy emocionadísima porque vamos a estar tres países ahorita ya aquí ahí estás muy bien y tú qué tal bien súper bien recién terminé con un pacientito así que me preparé rápido el mate para venir ay qué rico qué rico de qué es tu mate el mate hacia el natural es el mate que tomamos en argentina ay qué rico qué rico ya aquí son las cuatro de la tarde por allá verdad son las cuatro sí tuve muchas dudas y de hecho el primer el la primera alarma que puse era las tres y me fijé tantas veces a ver si estaba bien el horario porque con tanto una una en méxico otra en españa otra sí sí así es así es diana este perdóname ya aquí estaba estudiando a ver si sí sí justo este pues en lo que veo que se conecta diana y aquí justo estaba comentando como que pues esta labor que tenemos hoy personas que como tú y como yo trabajamos con adolescentes la labor tan fuerte que tenemos en pues desmitificar mucha parte de esta etapa que se tiene como tan desvirtuada como muy empobrecida como que como que muy hecha para un ladito no o sea como 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 etiquetada como algo terrible que va a pasar no exactamente exactamente y es algo lo que tenemos que ahí estás diana le voy a enviar la solicitud a diana y entonces gracias a las increíbles maravillas de de mira de todo esto instagram y increíble ahí estás diana que emoción también bienvenida diana qué gusto se me gira la cámara a todos los lados estoy aquí así estamos qué tal y hola diana qué gusto que gusto tenerlas a las dos aquí en este lado de estar las tres comentando este este tema tan importante diana la adolescencia este es el la parte dos porque la vez pasada nos faltó tiempo para seguir explayando claro justo iba a decir que qué gusto que diana esté aquí puntual y no vuelva a llegar tarde sirvió para vernos de nuevo así que me perdonáis y nombre diana pues son cosas que mira en el cambio de los horarios entiendo que son las nueve de la noche allá en españa con con jackie las cuatro y aquí las dos de la tarde ya aquí que te estás tomando mate estoy tomando el otro día hacía un directo con con mónica una chica que está en españa pero es argentina y claro y preguntaban todo el rato pero a qué sabe y a qué sabe dímelo tú a qué sabe ay no sé cómo explicarte ese 6 mate no sé también tomo mucho mate cocido que viene como el saquito del té pero ahora ahora empieza a tomar más mate no sé voy como pasando del mate cocido al mate pasa que el de saci un termo entero el mate es una bebida de gente joven o de gente mayor no de todas las sedes mi sobrina posee que tiene tres años toma mate en serio sí bueno diana ya sabemos ya tengo que yo tenía la duda y aquí porque tú tú tienes cuatro años claro cuatro años cuatro años en el claro que dice que su sobrina ya no te entendí es que es humor español de las nueve de la noche ya me pilla muy cansada ya 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 pues fíjate que yo tenía la duda y aquí de si el mate tenía como algunos sabores porque aquí en méxico luego hay como mate de sabores sabores o sea es así como que le podés poner café le podés poner cáscaras de naranja o de limón le podés poner menta y poner menta es riquísimo después viene la yerba que ya viene con con diferentes gustos no sé hierbas ah qué rico o sea hay de todo este yo compro como la tradicional porque a mi marido no le gusta ninguna otra pero cuando tomo con mi hermana mi hermana tiene esas todas preparadas que vas al baño ah qué rico sí 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 qué rico pues bueno bienvenidas las dos a este live a esta segunda parte de la fuerza de la adolescencia ya aquí diana justo comenzaba este live diciendo que cuánta labor tenemos tan importante en seguir difundiendo información que le ayude a los padres de familia a los maestros a los terapeutas a acercarse a los adolescentes desde la fuerza desde el respeto desde la calma abrí una cajita de preguntas la vez que bueno que anuncié el live y la verdad es que me llegaron muchísimas muy interesantes por la forma una de las que quisiera comenzar es como como papás la importancia de tener un proyecto de vida estable definido con dirección con proyección para tú entonces abordar a tus adolescentes desde también una visión tuya rica de que estás haciendo algo también de que estás siendo dueño también de esta etapa de vida que luego se atraviesa como con una crisis de etapa adulta y este y entonces vienen aquí un juego pues importante de de hormonas entre los papás y entre los hijos no que ahí hay un desencuentro que se produce pues no de una manera como asertiva entonces quisiera arrancar desde ahí desde la importancia que que pues los padres de hijos adolescentes también no hay que hay que volcar a ver hacia su fuerza hacia tener un proyecto de vida que los estabilice también para desde ahí poder estabilizar también a sus adolescentes en casa y es curioso no sé si quieres contestar tú ya aquí pero es verdad lo que estás diciendo que fíjate que la adolescencia es algo que tenemos relativamente reciente porque la infancia la tenemos un poquito más olvidada pero parece que con la infancia nos genera más ternura y la adolescencia nos produce más rechazo como padres no es como que nos nos sentimos más retados porque pensamos que perdemos autoridad y claro tú dices que qué importante es llegar a la adolescencia y saber cuál es nuestro papel no tener sanadas muchas cosas de la adolescencia porque lo que nos suele ocurrir como papás es que sacamos o ponemos sobre la mesa cosas que son nuestras y no tanto de nuestros hijos no si pienso lo mismo estaba pensando eso no que como papás como papás y como adolescentes se despiertan un montón de emociones entonces me empiezo como adulto un poco me olvidé de lo que fue pero a qué le tenemos tanto miedo de esa adolescencia qué conocimos o qué vivimos o qué hicimos que ahora nos da tanto miedo verla cerca de nuestros hijos y también lo escuché una vez que sigue lo que decía es que la actitud que vos le pongas al desarrollo del niño va a ser él se va a adaptar a la parte más baja de eso como las expectativas más bajas entonces si vos le planteas la adolescencia como algo terrible bueno seguramente lo sea porque aparte no nos olvidemos que los papás las mamás los cuidadores tienen razón porque por algo son adultos entonces ellos van a escuchar eso que nosotros mandamos aunque se hagan los que no todo el tiempo nos están escuchando entonces como nosotros planteemos la adolescencia es como la van a vivir es muy difícil porque fíjate ayer justo estaba yo con mi marido y mis tres hijos que habíamos salido a pasear y ahora uno de mis hijos bueno dos pero sobre todo el mayor le ha dado por hacer una cosa que se llama parkour no sé si habéis oído hablar del parkour que son esos chicos que van saltando de un edificio a otro lo has visto Diana sí lo he visto Diana parece que en vez de pisar el suelo van de barandilla a barandilla y bueno hacen filigranas es una maravilla verles pero claro si yo los veo que son los hijos de otro me parece maravilloso pero si veo a mis hijos me muero de miedo entonces ayer claro hablando con mi marido estábamos allí y mi marido decía ten cuidado no hagas esto no hagas esto otro yo le decía tú te acuerdas cuando eras adolescente no estabas con tus padres sin embargo ahora es verdad que cada vez estamos más tiempo con los niños cuando llegan a la adolescencia ya pasan de nosotros pero muy durante mucho tiempo han estado con nosotros con un adulto entonces no han podido explorar eso que nosotras exploramos mucho antes a lo mejor nosotras con nueve con ocho ya estábamos solas en la calle con nuestros iguales y ese miedo que es un poco el que dice Jackie se lo seguimos transmitiendo ahora y claro vemos con los ojos de un padre y de una madre que son ojos de miedo yo por lo menos que soy madre es que veo miedo en todos lados y que esa es la función de la adolescencia o sea para qué viene la adolescencia además de que nosotros encontremos nuestra propia identidad viene a esto a que conozcamos cosas nuevas a las inquietudes que llegan los nuevos desafíos las ganas de conocer cosas nuevas bueno el cambio cerebral no la maduración cerebral todo esto tiene una explicación es un poco responsable de todas estas conductas imprudentes o rebeldes que entenderlos está bueno no es solamente todo cerebro no porque ahí como arrancabas la pregunta hoy Diana de la responsabilidad y la educación la disciplina es fundamental podemos encontrar una respuesta de por qué pasa esto bueno la maduración cerebral la poda neuronal pero eso sin acompañar con educación y con disciplina no es nada no hay una respuesta ahí sí o sí va de la mano de la educación de la disciplina de acompañar de volver a ponernos en el lugar de esos adolescentes que fuimos de trabajar mucho la empatía igual pienso que está bueno que en este último tiempo se está trabajando mucho la inteligencia emocional la inteligencia social que es fundamental porque yo pienso imaginémonos que voy a un país donde hablan un idioma que no conozco cómo me voy a sentir o sea no voy a saber cómo arrancar me voy a morir de hambre no voy a encontrar hotel bueno esto un poco pasa en la adolescencia porque yo vengo con mi cerebro preparado para la niñez pero de pronto me encuentro en un mundo donde me exigen cosas que yo no sé hacer entonces desde chiquitos tenemos que prepararlos para que cuando lleguen a la orilla de ese río la ola no lo estampen darle las herramientas darle las estrategias de la inteligencia emocional la inteligencia social poder ser empático y cómo lo hacemos cómo le enseño yo inteligencia emocional bueno ya le estás enseñando desde que nació le estás enseñando inteligencia emocional entonces cambiar el foco de esto está haciendo mi hijo este es el comportamiento que tiene me lo voy a poner a mí al foco este y voy a ver cómo estoy reaccionando yo qué hago yo cómo le respondo yo cómo actúo yo cuando se equivoca o cuando hace algo bien cómo cómo actúo yo cómo respondo yo y ahí va a estar la respuesta de cómo le estás enseñando inteligencia emocional qué estrategias le estás dando para que llegue ese momento de la adolescencia qué importante Jackie qué importante y certero asertivo y efectivo esto que nos comparte la verdad es que totalmente cuando nosotros podemos como adultos abordar a los adolescentes desde nuestra calma porque nosotros ya hemos aprendido a regularnos y ya hemos aprendido a este pues toda esta cuestión de maduración de inteligencia emocional que se supondría se supondría también que ya tenemos ¿no? y entonces entonces abordamos desde la calma a ellos y trasladamos pues les ayudamos a descubrir el potencial y a trasladar sus habilidades yo una de las con las que comienzo la mayoría de mis tratamientos con adolescentes es descubriendo sus pasiones no conozco a niño más disciplinado que los niños apasionados por algo ya sea por el ballet por este pues no sé por la quitación por la pintura realmente creo que la pasión es de hecho es una frase de Yokoi Kenji es un japonés que dice que la pasión es la base de la disciplina cuando tú encuentras este propósito este sentido a hacer las cosas realmente lo disfrutas y quieres tienes esta meta de perfección de excelencia y esto va de la mano ya aquí con lo que dices elevas tus expectativas sobre tu etapa creo que es cierto mucho a lo que le entramos a la adolescencia es pues a ver para qué te da ¿no? o sea aquí se dice mucho en México esa parte pues a ver cómo le va híjole no ya llegó no espérate a la adolescencia ¿no? entonces todo mundo está así como que no acá no crezcan este pero es justo eso no iba a decir que me ha encantado lo que ha comentado Jackie que además ha hablado de esa ola que llega al río porque fíjate qué bonito que además y tú Diana ahora estaría bien que lo contarais ¿no? que vosotras trabajáis con adolescentes porque lo que ha dicho es muy bonito porque le estáis dando una visión estáis dando una capacitación y una fortaleza a la adolescente que muchas veces no tienen o bien porque no se lo han dado sus padres o los educadores y es muy importante ¿no? todo esto que estáis diciendo pero yo por ejemplo mi trabajo sobre todo se centra en los padres de los adolescentes ¿no? yo siempre digo que ser adolescente es difícil pero hay algo más difícil y es ser padre de adolescente es muy difícil porque esa ola que tú dices que llega al río para el adolescente es saber coger esa ola pero es que los padres lo que ven es que viene un tsunami o sea para ellos su adolescente es un tsunami que viene y se los lleva ¿no? y me cuentan muchos papás que están en casa y cuando llega el niño el adolescente ya saben que ha llegado porque llega tirando la mochila pegando un portazo pisando fuerte y es como que ya ha llegado ya ha llegado ¿no? y los padres se meten en esa habitación retírate que viene entonces quiero decir que claro eso hay que conocerlo también y hay que saberlo acompañar porque si no hay muchos papás que llegan y se encuentran con su adolescente y eso lo interpretan como mala conducta desafío y no saben entender ese momento que van a tener que vivir y ese tsunami de revolución mental como ha dicho Jackie física hormonal a todos los niveles pensemos que bueno si hablo mucho me dice pensemos que cuando estás esperando a la adolescencia que el cerebro está llegando como a la fase final de la maduración que recién es a los 25 años y no es que va madurando todo igual no va madurando de la nuca hacia la frente que acá es donde tenemos la corteza prefrontal y de qué se encarga del control de impulsos la toma de decisiones el juicio la planificación y en contraparte el sistema límbico que está relacionado con las emociones va mucho más rápido en el desarrollo entonces tienden a tomar decisiones desde las emociones desde la pasión desde lo que me gusta desde lo que quiero ya ya en este momento entonces claro que hay mucho más impulso que pensamiento racional ¿no? entonces también entender esto estaba leyendo un ejemplo de un caso de bueno un chico que agarra el auto ya venía con problemas de conducta agarra el auto choca el auto contra un árbol por suerte no hubo ningún herido pero el psicólogo el papá lo llama al psicólogo para decirle de todo y el psicólogo lo que le pide es bueno ya que nadie se hable lastimado y están todos bien quiero que cuando llegues al lugar te pongas al lado de él y le preguntes ¿cómo está? si se lastimó ¿cómo se siente? aprovechar el padre no quería saber nada pero después de que pasó todos estos kilómetros en auto hasta que llegó al lugar tomó esto que le dijo el psicólogo y le preguntó ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? y descubrió que había un ida y vuelta de su hijo que sí que se sentía mal que lo que había hecho no estaba bien y comenzaron todo un proceso nuevo distinto en el camino de la terapia para él y en el camino de los vínculos como padre-hijo porque también tendemos a a separarnos cada vez más tenemos que entender que los chicos necesitan separarse o sea es algo biológico es natural la naturaleza llama a la separación tienen que irse de esa dependencia familiar a una social porque si no lo hacen la sociedad se los devora o sea sí o sí tienen que separarse nosotros queremos que piensen por sí solos que sean autónomos sí o sí se van a tener que separar entonces no nos separemos nosotros también ¿no? mantengámonos acompañando ese proceso de individuación de búsqueda de la identidad no pensamos igual que cuando teníamos 13 ni pensamos igual que nuestros papás porque fuimos cambiando porque evolucionamos porque crecimos porque maduramos y porque buscamos nuestra propia identidad entonces permitámosle también a los adolescentes siempre acompañándolo y siempre que no pongan en riesgo su vida ni la de los demás a buscar esa individualidad sí 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 Jackie totalmente y en esta diferenciación que naturalmente que biológicamente como comentas que tiene que producirse en esta etapa de la vida en donde hay mucha rebeldía ¿no? que se traduce muchas veces con los papás en me quiere a mí me quiere hacer a mí el juego malo o me quiere manipular o sea siempre constantemente también les digo a los papás que toda esta rebeldía que produce la diferenciación está en función de encontrarse ellos mismos y no de fastidiar a los papás entonces comprender tener esta mira creo que también nos da una mirada mucho más compasiva con mucho más empatía y con mucho más poder de esta de esta fuerza que que vienen que lo describes muy bien Jackie vienen de la niñez con este sentido del placer del aquí y del ahora ¿no? se están ellos rigiendo bajo ese sentido de inmediatez y de pronto el cerebro ¿no? comienza a aprender áreas que dices oye a ver déjame ver cómo acomodo esto es cómodo incómodo ya puedo tener más riesgos pero entonces ya necesito más responsabilidades y el cómo me las van a dar el cómo me van a introducir a este a este mundo adulto para hacerme sentir comunidad siempre también estoy como muy a favor y siempre cuando trabajo también con familias con adolescentes les digo que les integran a las decisiones de la casa porque esta probadita de mundo adulto es también una sensación de soy parte de soy comunidad y también en este en este sentido de autoeficacia de que mis decisiones importan y tienen consecuencias también mi familia me acompaña a vivir las consecuencias de lo que yo estoy decidiendo y qué mejor escenario que la familia para equivocarte resarcir y síguele ¿no? y comenzar a ver como todos estos tropiezos tal vez como todas estas discusiones y todo como 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 hay un ser que ahí se está formando con un pensamiento crítico que que pues aparte tiene la necesidad de expresarse entonces es importante también abrir los espacios familiarmente hacer a lo mejor una cita ¿no? semanalmente y oye ¿qué opinas de la situación mundial? dame tu pensamiento dame tu postura quiero ver también yo como padre de familia ¿qué qué qué tanto diálogo traes de mí en ti y lo estás adoptando como tuyo o qué tanto ya eres tú poniéndote con el mundo y afrontándolo desde tu perspectiva entonces también hay creo que hay una riqueza importantísima de la que pues nos tenemos que hacer una cita y de la que hay que propiciar también para que los jóvenes y los adolescentes salgan y alcen la voz que aparte sea algo que saben hacer es también eso ¿no? en la adolescencia uno protesta y se une y hay fuerza en este sentido estaba pensando estaba pensando que la adolescencia también es un momento donde hay mucho del pensamiento mágico ¿no? de que puedo cambiar el mundo de todo lo que puedo hacer y que después nos chocamos con la adultez donde nos dicen todos que no entonces pensamos que hay muchos pensamientos mágicos que quedan truncos no se cumplen pero hay muchos otros que sí se cumplieron y que sí cambiaron el mundo entonces no menospreciemos todo lo que surge de la adolescencia ¿no? de lo que surge de esa etapa fundamental súper importante nada terrible también tiene que ver cómo la vivió cada uno cómo la vivió cada uno es lo que quizás espera en sus hijos no para todos fue la mejor etapa entonces quizás si ya no la pasé muy bien posiblemente piense que él la va a pasar mal ¿no? pero también está bueno esto de cuando hablabas de nada de traerlos un poco y hacerlos partícipe está bueno porque ¿qué le estás enseñando? siempre pensemos bueno ¿qué le quiero enseñar con esto? entonces enseñarle ¿no? el diálogo la cooperación la colaboración enseñarle la reflexión ¿no? enseñarle a observarse a sí mismo que es algo que nos cuesta mucho nos cuesta mucho mirarnos y decir ¿cómo estoy realmente? viste que te preguntan hola ¿cómo estás? ¿todo bien? es como ¿todo bien? ¿siempre está todo bien? no, no está siempre todo bien entonces aprender a mirarse a uno mismo y enseñárselos también a ellos ¿cómo te sentís hoy? hoy no estás bien hoy me le diré risa porque un pacientito mío le digo bueno dale vamos a empezar a trabajar no, pará yo te quiero contar algo te quiero contar algo de mi mamá y de mi papá y digo claro tengo que escucharlo primero lo voy a escuchar porque él quiere que yo lo escuche y algunas veces no tiene nada para decir pero algunas veces en ese silencio hay un montón que dicen entonces también escuchar eso sí, no iba a decir que me acuerdo que había una serie hace muchos años que se llamaba Primos Lejano Primos Lejanos no sé si os suena igual igual no suena porque es de hace muchos años Primos Lejanos y había una escena de risa que era un poco esto que has dicho tú de llega una tienda al supermercado y la cajera como es educada me dice hola ¿qué tal? y en este caso el primo el primo lejano contesta pues bien aunque hoy he tenido un problema porque no sé qué la cajera se queda así como diciendo no me interesa y es como que nos pasa mucho con los adolescentes ¿qué tal? pero en realidad no nos interesa o quizá cuando nos interesa ya es tarde porque ya se han cerrado mucho y esa es la queja que tienen los papás de es que yo intento hablar con él y no dice nada y se nos olvida que las oportunidades que tenemos para hablar con ellos son poquitas y hay que saberlas aprovechar y muchas veces yo no sé los papás que están aquí sino que comenten que no lo que nos pasa muchas veces es que viene llevo todo el día en casa sin que nadie me haga caso y a última hora de la noche es cuando viene a hablar conmigo y digo pero bueno no me ha hecho caso le he preguntado que tal el instituto que tal le va y no me ha hecho ni caso y ahora que son las 10 de la noche viene a hablar bueno pues ahora tienes que escucharle o como dice Jackie muchas veces vamos con el piloto automático de me tiene que escuchar a mí en vez de escucharles a ellos y se nos olvida que necesitan su tiempo y que a veces ese silencio es necesario para que arranquen a hablar pero tenemos que dar espacio a estar ahí que haya ese silencio y puedan hablar claro un ejercicio terapéutico que disfruto también muchísimo hacer es ya cuando voy como que ya están los chavos un poco más trabajados y vamos que hay un trabajo de introspección importante me gusta ver cuál es el sistema de creencias en qué creen por qué creen en eso como cuestionar un poco y hacer este diálogo perdón ambivalente en qué crees que te han dicho que creas y qué creencias quieres desafiar y que no has tenido la oportunidad de hacerlo entonces ahí la verdad es que viene también una riqueza y entre las principales está por supuesto la religión esta cualidad también del adolescente que comienza a conectarse con la religión no como la religión sino como con este sentido más espiritual y quieren entonces un poco explorar pues toda esta espiritualidad que tal vez de familias por ejemplo cuando vienen pues muy tradicionales o religiosas no se ha dado ni siquiera la oportunidad porque no se vale no es un tema de discusión y esas más hasta una falta de respeto que se dude entonces me gusta también hacer este ejercicio ambivalente y preguntarle también al final hacer estos dos lenguajes quién te han dicho que eres y hoy quién realmente eres hacia qué parte tuya fuerte vas a voltear a ver y entonces creo que que la medida en la que nosotros vamos creciendo vamos creciendo con esta dualidad y con estas dos versiones de nosotros mismos nos formamos al principio y nuestro diálogo interno en la infancia principalmente está orientada por lo que nos dicen los papás que somos los adultos les contamos a los niños quiénes son ay que eres el más lindo el más compartido ay que bárbaro eres un este amargado regaño o sea no estamos ahí como constantemente poniendo frases que que integran a la la personalidad de los niños y sobre las cuales se forman y se forja su personalidad y entonces en la adolescencia viene como ya todo este pensamiento crítico un poco más consolidado para entonces desafiar y decir a ver esto es lo que me han dicho que soy pero yo en realidad soy esta persona descubro estas cualidades en mí en donde yo me siento cómodo por ejemplo siendo mucho más introvertido que lo extrovertido que me piden que sea ¿no? estoy como como que quiero tener pocos amigos tal vez pero entonces mi familia por ser muy social o así me exige a tener tan muchos más círculos sociales de los que yo a lo mejor elegiría tener entonces esta ambivalencia también como que nombrar esta parte y exteriorizarla también como que me parece que a nivel terapéutico te da una relación que te sana contigo y te permite relacionarse relacionarte también contigo de una forma mucho más saludable mucho más sólida mucho más congruente contigo mismo voy a voy a activar los comentarios porque los desactivé que se se borraban un poco de ustedes pero les parece que a esta altura de la transmisión los empiece a activar para que la gente vaya empezando a comentar el otro día Diana si te sirve me enteré de una cosa que no sabía y es que cuando están los comentarios si le tocas en el centro de la pantalla se bajan y entonces así no te tapa la gente yo no lo sabía pero parece ser que si le das ahí no se tapan no se tapa las personas te lo descubrí el otro día das en el centro y bajan y bajan me parece que a ellas se bajaron no 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 es que yo diario también termino aprendiendo de esto Diana muchas gracias yo también igual igual o sea que voy sobre la marcha Diego se ríe de nosotras estamos aprendiendo estamos aprendiendo Diego mira esto que decías Diana de que venimos con como nos dicen que somos también como papás y como mamás estar dispuestos a escuchar lo que tienen para decirnos porque si nosotros siempre le dijimos que era tal cosa o que había que creer en tal cosa y un día les preguntamos y la respuesta no es la que queremos bueno ¿cómo actuamos? porque también pensemos que es difícil es muy difícil tener que decidir tantas cosas en tan poco tiempo porque se pasa rápido y tengo que decidir ¿qué voy a querer ser para el resto de la vida? ¿qué voy a estudiar? ¿dónde? o sea un montón de cosas y más por ejemplo de los que yo soy de Alberti un pueblo me vine a estudiar a Capital entonces la responsabilidad de tengo que elegir bien la carrera porque mis papás me van a tener que pagar el departamento para que yo venga a estudiar y después conseguir un trabajo porque hay que trabajar todo eso es mucha responsabilidad para alguien de 16 17 años más todas las exigencias que nosotros ponemos totalmente Jackie y eso que tú dices fíjate cuando tenías 16 años tuviste que tomar esa decisión esa responsabilidad ¿habías practicado antes esas habilidades? ¿habías podido en casa trabajarlas? elegir tomar decisiones yo yo particularmente siempre fui muy independiente o sea siempre a los 12 años mi papá justo puso un kiosco en el pueblo entonces yo lo atendí a la tarde para que él tuviera un ratito de descanso siempre fui como por ahí más adulta de la edad que tenía que tener que tampoco está bueno porque quizás uno se hace más responsabilidades de las que debería pero me acostumbré a siempre ser muy autónomas muy independientes entonces cuando nacimos en el pueblo ya sabemos que cuando tengamos 18 17 terminamos el colegio y tenés que irte o sea tenés que irte a estudiar te podrás ir a Junín por ejemplo en mi caso que te daba 100 kilómetros o 400 como yo me fui a 400 kilómetros para ir a la ciudad o sea ya nacés pensando que a los 18 ya te vas a ir de tu casa con suerte si tus papás pueden darte esa posibilidad entonces eso también tienes muchas responsabilidades elegí bien la carrera por ejemplo en mi caso yo primero hice derecho estudié abogacía y me di cuenta que no era para mí pero como me iba bien me decían no, no dejes y yo decía pero no es para mí esto y después me pasé a psicología y en cuatro años y medio la terminé pero ese miedo de si me ayudaron tanto para llegar hasta acá como yo ahora puedo cambiar esta decisión ¿cómo influye todo esto? sí, sí Diana a mí a mí me encantó algo que dijiste la vez pasada Diana que de verdad así como que me retumbó en los oídos y me quedo con esa frase de todo el permiso que podemos darle a los adolescentes porque ¿quién de los adultos hoy nos parecemos al adolescente que fuimos? híjole es que eso increíble que me cayeron como muchos veintes porque de pronto creo yo también Jackie que al igual que tú como que siempre estuve un poquito más agrandada de mi edad y como que también esa parte me hacía sentir bien sinceramente que hoy digo ay ay para pude haberme la llevado más leve y también hubiera estado bien ¿no? que hay necesidad pero bueno pero ahí andaba pero fíjate que nos lo decían es como cuando te decían tus padres pero no tengas prisa en crecer si ya serás mayor porque yo yo decía jo quiero parecer mayor yo siempre he parecido más joven de lo que era aunque ahora no lo parezca pero yo parecía más joven no me dejaban entrar a los sitios porque no parecía que tenía la edad que tenía entonces yo recuerdo que mi madre me decía pero no tengas risa si ya llegarás y yo ahora me veo haciendo lo mismo con mi hijo cuando me dice quiero ver no sé el Joker y le digo mira esa película es para mayores de 18 no tengas prisa y digo mira ya está aquí mi madre diciendo lo que hay que decir ¿no? claro pensamos que se van a quedar así para siempre nuestros hijos ahora que son adolescentes y se nos olvida que nosotros hemos pasado por ahí que no van a repetir que no tienen por qué repetir nuestra adolescencia que es ese otro miedo que también tenemos de es que si a mí no me hubieran dado un tortazo a saber dónde estaría yo ¿no? o menos mal que me ataron en corto esas son frases que tampoco ayudan porque ni son los mismos tiempos ni estamos preparados igual los padres ni siquiera ellos están preparados igual entonces volvemos un poco a lo que ha dicho Jackie tenemos que estar ahí que ese es nuestro papel como padres y estar como padres de adolescentes de hoy ¿no queda otra? Sí Sí completamente nos preguntan aquí Diana que juegos para hermanos de 6 y 8 años que tengan conexión amorosa yo creo que una de las partes no sé ustedes qué opinen que una de las partes más importantes para que los hermanos realmente tengan como este vínculo amoroso es solo los pequeños rituales ¿no? que a través de por ejemplo de disciplina consciente manejamos y entonces cuando tenemos como por ahí un pequeño ritual de amor en donde tú y yo sabemos por ejemplo qué significa una palabra que a lo mejor incluso como hermanos nos inventamos y hacemos como un jueguito una rima un movimiento un chócalas así desde ahí comenzamos ¿no? como esta conexión este ritual y entonces a través de ese amor y de esa mirada es mucho más sencillo conectar con con tu hermano ser compasivo con él compartirle siempre también aliento a usar nuestra voz asertiva ¿no? cuando queremos cambiar los conflictos en cooperación como el para o alto no me gusta que me estés haciendo esto la próxima vez y entonces indica cómo quieres ser tratada creo que la medida en la que esos comandos como que también como adultos los vayamos internalizando desde niños y jóvenes podemos tener relaciones sociales al interior de nuestras casas pues mucho más armónicas también no sé si a eso se refería un poco la si yo no sé si tantos juegos pero se me ocurre permitirles que creen que no sé que creen así como vos decís los rituales que creen un ritual por ejemplo vamos a permitirles que para esta semana organizen lo que vamos a comer el viernes por ejemplo o vamos a hacer una pijamada y que ellos se organizen se tienen que poner de acuerdo qué película vamos a ver como que que conecten desde ahí que conecten de bueno tenemos que hacerlo juntos si no lo hacemos juntos no lo vamos a poder lograr entonces qué película vamos a ver qué comida vamos a elegir vamos a dormir en el living o vamos a dormir en la habitación tuya o en la mía o sea toda esa organización donde tengan que sí o sí ponerse de acuerdo que es lo más difícil de los hermanos y yo fíjate yo añadiría algo más que por lo menos por lo que yo he visto hasta ahora nunca falla y es que nos centramos mucho en que la relación entre los hermanos sea amorosa y no nos damos cuenta que nos están observando todo el tiempo y muchas veces los padres no somos amorosos entre nosotros no estamos potenciando esa relación amorosa y yo creo que esto como todo en la vida es transmitir valores entonces que no haya competición entre ellos que no hagamos comentarios de mira tu hermano ya se vistió mira tu hermano ya hizo esto que no sea a ver quién es el primero que se mete en la cama quién es el primero que se lava los dientes sino al revés que haya mucho mucho trabajo en equipo incluso mamá y papá hacen equipo contra los hijos ¿no? y entonces hacemos un juego para que ellos se puedan unir un poco más y sobre todo eso potenciar lo positivo y trabajarlo mucho oye por ejemplo ocurre muchas veces ¿no? que a lo mejor tenemos pues un hijo de 10 y un hijo de 6 y tenemos la costumbre de atender al de 6 y es una buena oportunidad para decirle al de 10 oye ponle tú el desayuno a tu hermano o al de 6 llévale tú la camiseta a tu hermano ¿no? porque ahí estamos creando lazos creando vínculos que vean que se necesitan los unos a los otros y eso es un trabajo que como padres podemos hacer muy importante también ¿sabes qué se me ocurría? una vez escuché ¿viste que uno está acostumbrado a escuchar esto de yo a mis hijos les doy lo mismo a todos les doy lo mismo entonces también pensar que no no necesitan todo lo mismo o sea les doy lo mismo necesita cada uno porque si no caemos en les doy lo mismo y no quieren lo mismo y ahí generamos como una discordia entonces también entender que cada uno como son personas distintas tienen necesidades distintas deseos distintos y saber resolver con cada uno y sobre todo entender que los chicos siempre van a pelear por el amor de los padres y necesitan sentir y además esto claro en la adolescencia se hace más efectivo necesitan sentir que son diferentes únicos e individuales y yo mis hijos yo tengo 3 y el otro día al de 7 venía y me decía mamá si te preguntan tú di que soy al que más quieres y le digo va entonces viene el mayor y me dice mamá tienes al que más quieres y estaba el chiquitín por detrás y le digo esa Rubén digo al Rubén que más quiero es al de 7 años entonces se queda así el pequeño y dice no mamá eso no era lo que tenías que decir al de 7 es al que más quiero al de 12 es al que más quiero y al de 10 es al que más quiero entonces están siempre como luchando por esa y en realidad lo que necesitan oír es que son únicos y especiales y entonces cuando compramos lo mismo para todos y pretendemos dar lo mismo a todos no nos damos cuenta que ellos necesitan sentir que son diferentes y es importante todos necesitamos sentir que somos únicos ¿no? y diferenciarnos entonces las mamás normalmente que decimos uy si le compro una camiseta a uno se lo tengo que comprar al otro si le compro no sé qué y se nos olvida lo que dice Jackie que tenemos que dar a cada uno lo que necesite porque quizá uno necesita un beso y quizá otro necesita 15 entonces no compares no digas pues es que a ti ya te da bueno pues a lo mejor este necesita 15 dale 15 porque el otro solo necesita uno ¿no? a mí un libro que no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo que me ayuda a comprender mucho como el lenguaje del amor de cada uno de los niños este precisamente el de los 5 lenguajes del amor que está la versión para niños y la versión de los jóvenes híjole se me hace un librazo porque entonces a través de esa lectura que son 5 lenguajes del amor si son el tiempo de calidad las afirmaciones las caricias por ejemplo actos de servicio exactamente actos de servicio a través de que tú te sientes validado y a través de que acciones mías o palabras o tiempo tú te sientes nutrido querido y entonces creo que también como padres de familia incluso también como maestros cuando tenemos esta comprensión ampliamos un poquito más la mirada y entonces conectamos de una forma mucho más profunda más asertiva que sabes tú por aquí vas ¿no? yo por ejemplo en mi caso mi hija y yo bueno podemos bailar un vals todas las mañanas y así y estar con besos y así y mi hijo es como que gracias mamá buenos días pues y se acabó y yo que me muero de que me lo quiero comer a besos pero él es o sea como también de lejitos su lenguaje del amor a lo mejor son palabras de afirmación no son actos de servicio entonces ahí ya sabes yo claro yo tengo tres y los tengo identificados porque hay uno que está sentado y siempre está con una pierna encima tuya siempre te está cogiendo entonces ahí ya sabes que es el contacto y hay otro que necesita huir continuamente eres valioso qué bien lo has hecho y hay otro que lo que necesita es que le hagas las cosas entonces claro tengo tres ya sé me faltan dos niños y ya tendría los cinco lenguajes no dice mi marido no dice mi marido que no no vaya a ser que se me quita el lenguaje deja deja qué importante qué interesante oigan y regresando un poco como como a esta cuestión de del adolescente de las necesidades una de las preguntas que también me llegó como de diferentes formas es esta parte de la motivación y es cuando cómo motivar por ejemplo a un estudiante ahorita sobre todo en la escuela en línea o sea cómo cómo estar como educando o formándoles desde venga este es tu objetivo hasta acabas yo creo que una cuando vienen a mí que están como medio ponchados de pronto les digo llegas aquí al consultorio y has de cuenta que estás como una pasita de aquí vas a salir siendo ciruelita listo para una mordida a ver de quien tú quieras entonces cuando veo que vienen así como con esta este apachurrados emocionalmente me gusta comenzar por los modelos aspiracionales no sé que ustedes afinen mucho de los que los chavos copian quieren ser ya sea si la blogger la influencer el futbolista el cantante todo esto hacia dónde estás viendo hacia dónde dónde está tu mira dónde está esta fuente que te motiva que te inspira qué quieres copiar qué cuestión tuya este quieres también cómo nutrir y comenzamos a explorar ahí como como estos diferentes modelos encuentro información muy interesante ahí en esta cuestión aspiracional me estoy acordando fíjate ahora que has dicho esto Diana no sé si quería hablar ya aquí de las tres el otro día escuchaba a Jorge Bucay ¿sabéis quién es Jorge Bucay? sí a mí me encanta yo lo nombro muchas veces porque me parece que es una manera de aprender a través de sus cuentos y él decía que hay tres preguntas esenciales en la vida y yo creo que es muy importante que los adolescentes las sepan una de ellas es quién eres la otra es a dónde vas y la tercera es con quién entonces estaría muy relacionado con eso motivacional que tú has dicho dónde quieres ir cuáles son tus aspiraciones primero saber quién soy esa identidad a dónde quiero ir y luego con quién voy a hacer ese viaje que sabéis que la adolescencia son muy importantes las amistades que van a ir y van a venir pero para ellos en ese momento van a ser para siempre y ellos te dicen amor de por vida y me lo quiero tatuar y me quiero poner el nombre para siempre claro pues por ahí hemos pasado entonces esas tres preguntas esenciales trabajarlas con ellos me parecen muy importantes y también pienso estaba pensando en esto de cuando en estas tres preguntas que también es un trabajo de hormiguitas porque los adolescentes quieren todo ya ya en este momento como los chicos los chicos también entonces cómo les vamos a enseñar cómo yo les voy a enseñar que hay que hay que pasar por todo este caminito para llegar a esta meta entonces es como yo le enseño todo el caminito que tiene que recorrer para llegar ahí a donde quiere que parece re lejos porque cuando tenés 13, 14, 15 te parece que los 30 ya es un adulto un anciano yo me acuerdo cuando dije ay cuando cumpla 30 voy a ser re grande y cumplí 30 y cumplí 31 y digo cómo me pasó tan rápido esto nos parece lejano nos parece súper lejano pero de pronto llegamos al futuro entonces cómo le estamos enseñando ese camino que tienen que recorrer y además mira esto que has dicho tú de lo quieren todo ya se nos olvida que ahora tienen 15 tienen 16 tienen 14 lo quieren todo ya pero quién les enseñó a que lo quieren todo ya quién es el papá que llama a Amazon porque quiere un libro y ya lo tiene quién es el papá que quiere comida rápida y llama por teléfono y se la traen quién es el que necesita un coche y pide un taxi vivimos en la cultura de lo quiero ya y ellos viven en la cultura de lo quiero ya entonces muchas veces nos falta empatía y nos falta entender que esa impaciencia de la que les hacemos a ellos cargo tiene también que ver con nosotros o sea es verdad que la sociedad o sea que los chicos ahora son más impacientes todo ayuda que sea más porque todo es rápido o sea si os habéis sentado con un adolescente o con un chico de 10 años a ver una película veréis que o ya no ven ya no ven la tele ven YouTube directamente porque las televisiones son inteligentes y están cambiando y ven el principio de una cosa de semana a otra y nosotros como padres estamos ahí pero déjalo pero espera pero no cambies o incluso están con el celular y hacen así te están buscando algo a toda pastilla y te lo encuentran que tú estás diciendo y lo cambia y cambia o por ejemplo me pasa mucho que vamos en el auto ponemos la radio y no no pone Spotify no vamos a escuchar no pero cambia porque esa no me gusta y yo decía a ver cuando yo era chica te acuerdo que teníamos que esperar que en la radio pase la canción la tenía que grabar y para escucharla de nuevo con la birome le daba para volver a escucharla eres muy vieja eres muy vieja no estás en la onda no lo puedo culpar por el momento en el que nací no tengo que entender acompañar claro claro sí no 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 y ahora ya con este USB ya es más le dicen al teléfono quiero esta canción e inmediatamente la ponen es que es increíble hace poquito escuchaba un podcast de Boris Cirulnik Cirulnik este de este autor de la resiliencia con toda esta fuerza que tiene y decía algo súper interesante que me parecía muy atinado que la importancia de ralentizar los procesos hoy en día en la cultura del sprint que tenemos de justo esto que estás diciendo Diana y Jackie o sea todo rápido todo o sea nosotros ralentizábamos naturalmente con el lápiz ¿no? en el en el disco y claro por ahí se te se te escapaba el principio de la canción y ching mano o sea era era un darle también peso al proceso para valorar el resultado y entonces en la medida en la que te lo lleves un poquito también más más lento más ralentizado con más profundidad con más calma por ahí también el aprendizaje es mucho más profundo tu capacidad de ver la vida la vida también tiene otro nivel de conciencia estás mucho más en el aquí y en el ahora incluso a nivel cognitivo no sé qué pienses tú Jackie pero también los procesos cognitivos todas las funciones ejecutivas se consolidan también ¿no? se digo importante también me recordé el movimiento slow no me sale ahora el nombre pero bueno cuando él empieza su charla la charla él empieza hablando de que bueno estaba contándole un cuento al hijo y termina sacando partes para hacerlo más rápido entonces el hijo le dice no pero no era así el cuento o sea no era así el cuento entonces te das cuenta que vas mucho más rápido o sea no estás disfrutando el momento por ahí cuando nos sentamos a comer yo les digo a los chicos bueno vamos a comer despacio vamos a disfrutar de esta comida porque es como que hacemos todo en automático todo rápido entonces claro nosotros señalamos pero hacemos lo mismo o sea ¿cómo puede ser que en 10 minutos terminamos de comer? o sea estuve una hora y media cocinando bueno no yo mi marido una hora y media cocinando para comerlo en 10 minutos no no vamos con calma vamos a tomarnos un ratito para masticar de verdad y además estamos todo el rato pensando en el futuro no estamos disfrutando del presente ¿no? y cuántas veces estamos comiendo estamos diciendo bueno y qué vamos a hacer luego y dónde vamos a ir y qué vamos a hacer ¿no? y esto fíjate no sé si conocéis a Víctor Cúpers que él también él también da charlas o suena a Víctor Cúpers es muy conocido aquí en España y él habla una ponencia una conferencia que habla precisamente de esto de que cada vez se hacen más cosas más cuentos por ejemplo para los padres más cortos cuentos en 10 minutos cuentos de 5 segundos ¿no? y luego nos sorprendemos de nuestros hijos pero es verdad que nos pasamos el día metiéndoles prisa que seguramente no sea culpa nuestra seguramente es porque tengamos detrás una exigencia pero es como venga cávate el zumo ya venga ponte ya las zapatillas venga coge ya tu mochila vete ya a la cama y al final sin darnos cuenta estamos empujándoles a esa prisa y ese movimiento slow que tú dices se nos olvida no disfrutamos ¿no? vamos a no ser y además fíjate que esto es algo natural en la infancia los niños cuando yo por ejemplo vas a comprar con los niños al supermercado ellos se van entreteniendo con todo y tú vas venga chicos que hay que no sé qué venga que se me descongela no sé cuánto y se nos olvida que ellos disfrutan del proceso nosotros disfrutamos del resultado pero ellos disfrutan del proceso para ellos el hecho de ir ya al supermercado de estar en el camino ya es un disfrute y nosotros no es como venimos a por el pan para hacer la cena punto lo del medio me sobra a ellos no a ellos no qué importante Diana sí completamente completamente y justo esto que dices Jackie como que es pasito de hormiguita sí es cierto qué buena forma también de mirar a esto no o sea estar ahí como de pian pianito poquito a poquito aquí en México decimos pian pianito o sea estás ahí como con este trabajito y te parece como un la mira mucho más mucho más allá pero 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 qué importante y eso lo voy a aplicar fíjate voy a decirles a mis hijos también mastiquemos saboreemos la comida hoy sí 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 es estar ampliar a mí me gusta describir la conciencia cuando pues es una de las preguntas que saco a la mesa cuando en terapia no con niños y jóvenes qué es la conciencia y a ver cómo funciona y qué te da me gusta explicarles que es como un edificio y entonces la conciencia es como la persona que va en el elevador por ejemplo cuando tienes tres años tú estás en el piso tres qué puedes ver del elevador en ese momento que hay un árbol tal vez un perro y una casa ¿no? entonces va subiendo el elevador va subiendo el nivel de conciencia y llegas al piso siete ya te diste cuenta que hay dos casas así es la conciencia vas subes al piso treinta pues ya viste universidades edificios que hay un estado que hay hay mucho más del mapa hay mucho más luz así funciona la conciencia tú vas creciendo y esa luz va como alumbrando tu mapa te das cuenta de más cosas y entonces tienes más recursos para explorarlas para mirar hacia atrás para aprender y creo que esta es una medida como fácil de comprender algo muy abstracto en una cuestión como muy concreta me gusta por ahí por ahí oigan pues este estamos a cinco minutos de que sean las tres de la tarde aquí en México cinco de la tarde en Argentina y diez de la noche en España ay es que qué emoción me emociona tanto esto de la globalización es impresionante que estamos así conectados este de verdad pues con qué les gustaría cerrar este si lo vamos a dejar grabado aquí quiero leer alguno de los comentarios mira a mí justo lo de lo de la vida es lo que ha comentado ya aquí me gusta mucho y lo que has comentado del elevador de la conciencia me encanta te lo voy a te lo voy a coger prestado porque es verdad y va en cada etapa ¿no? yo muchas veces a los papás les hago una dinámica que es que se pongan de rodillas y vean qué es lo que tienen a la altura de sus ojos ¿no? y cambia mucho cuando tú ves el mundo desde aquí todo lo que te pierdes que es un poco lo que has dicho tú de y se nos olvida cuánta prisa le metemos a los niños y cómo les pedimos desde arriba sin darnos cuenta que a su nivel se ven las cosas de otra manera y esto pasa igual en la adolescencia que pasa igual en la infancia y y es verdad que como se suele decir la infancia hay que cocinarla a fuego lento que es la vida es lo que dice Jackie así que me quedo con esas dos cosas que a mí me me parecen muy importantes qué bonito Diana pienso yo me gustaría como dejarme un mensaje a mí misma y a todos los padres educadores madres y cuidadores de que seamos amables de que no nos quedemos solamente con lo que vemos con esos cambios que vemos físicos emocionales que sepamos que hay hay algo ahí atrás que está pasando que tratemos de entender lo que seamos amables con esos y que pensemos cómo le estoy yo enseñando esas herramientas que quiero que tenga cómo quiero que pueda surfear esa ola que llega hasta la orilla con qué herramientas cómo yo se las estoy enseñando me parece que está bueno primero mirarnos a nosotros para después mirarlos a ellos sí completamente y pues yo yo cerraría también con herramientas maravillosas que han dado las dos siempre es riquísimo nutricional escucharlas leerlas también y esto ya aquí como lo dices tan bonito también lo retomo esta cuestión que retomamos también en disciplina consciente de la compostura la doctora Becky Bailey que es la fundadora de toda esta cuestión de disciplina consciente es la que dice que la compostura es el autocontrol en marcha digo si creo que no hay mejor definición para esto y si es cierto o sea primero siempre conectar con nosotros como adultos sin duda también tener una mirada compasiva también ante nuestra historia ante nuestro adolescente y desde nuestra calma y nuestro respeto por nosotros mismos desde ahí agarrar este al adolescente para ampliar también la empatía para conectar para tener espacios en donde los escuchemos y tengamos conversaciones ricas profundas porque aparte creo que que en esta etapa pues ya el tiempo se va haciendo cada vez más corto en el que los papás están presentes entonces aprovecha hay que aprovechar hay que aprovechar precioso muchas gracias Diana pues yo este estoy de verdad gracias gracias a las a las dos por unirse por este tiempo para mí la verdad me desperté emocionada hoy este por saber que tendría este momento con ustedes y pues es valiosísimo tenerlas contar con su experiencia y gracias gracias por darnos tanto este pues yo aquí seguro que seguimos en contacto y que esta transmisión cierre como ahora sí como debe de ser sin que me la vaya a cortar en Instagram no sé a qué hora te cortas si es a la hora o así siempre estoy nerviosa por eso gracias a ti Diana por organizarlo y gracias por permitirme volver después de haberlo hecho mal la otra vez o sea que muchísimas gracias y por las dos por aquí por escucharme y sobre todo también a los papás que nos estaban siguiendo que han puesto comentarios muy bonitos y que se agradece saber que tienen en cuenta pues eso que es el tiempo que estamos dedicando que no cobramos por esto que lo hacemos precisamente porque además sabemos que todo lo poquito que podamos dar va a hacer que llegue muchísimo más lejos y yo creo que me quedo con eso que has dicho tú además cada una desde nuestra parcelita de poder lo que podamos hacer pues hay que llegue exactamente gracias Diana por invitarme a las dos no yo si vos estás emocionada yo te regaño te regaño no vale competir no vale competir ay sí ay 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 pues este increíble leo tantito unos comentarios antes de irse porque sí gracias a todas las personas que ahorita están conectadas gracias por sus comentarios porque de esto también nos nutrimos nosotros este aquí desplegando corazones dice gracias por un tiempo tan valioso Juanso de Ciudad de México dice también así como emojis de agradecimiento genial muchas gracias muchas gracias a las tres porque aprendo mucho escuchándolas qué gran frase de la de infancia hay que cocinarla fuego lento y el concepto de vida slow gracias a las tres hermoso gracias felicitaciones nombre de aquí me voy a ir flotando a mi día como para borrarle en una burbuja de amor por todos muchísimas pues seguro que seguimos en contacto gracias por por su tiempo y este y pues bueno por aquí seguimos haciendo equipo y pues que tengan un excelente día noche y tarde muchas gracias gracias